Pepe Aguilar confirmó su participación en el homenaje Eteramente Juan Gabriel, el cual se llevará a cabo el 18 de febrero en el Estado de México. Antes presentará su tour 2017 en San Antonio y Macal, en Texas. Con gran éxito finalizó su tour de promoción por Guatemala, Michelle Pelayo. En este mes de los enamorados promociona un tema romántico titulado Mi Mayor Bendición. Hace unos minutos estrenó el video Valió la pena de la cantante Rubí Escobar. En el video se mostrará la pispireta sensual y muy romántica en un lugar íntimo del Estado de México.